Vamos a hablar ahora del embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Jorge Valero, que ha entregado a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a Michelle Bachelet, una invitación de parte del mandatario Nicolás Maduro para que visite el país. La oposición en Venezuela también ha pedido al menos seis veces a Bachelet que constate con su visita la grave crisis que atraviesa esta nación. El reporte desde Caracas con Oliver Fernández. Oliver, un buen martes. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, Lilian Tintori, defensora de los derechos humanos, ha ido en seis oportunidades a la sede de la Organización de Naciones Unidas acá en Caracas para exigir que venga a Venezuela la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de esa organización, Michelle Bachelet. Este martes, este lunes, le fue entregada esta carta de invitación y supuestamente esta visita pudiera realizarse, hacerse realidad en el mes de enero. Sin embargo, ha habido reacciones por parte de la oposición venezolana quienes aplauden que pueda venir Michelle Bachelet a Venezuela, pero también han dicho que es importante que nos sea un saludo a la bandera, que de verdad la Alta Comisionada para los Derechos Humanos pueda visitar los recintos penitenciarios en Venezuela y no solamente donde se encuentran los denominados presos políticos, sino también donde se encuentran los presos comunes. Recordemos que Venezuela tiene una población de aproximadamente unos 44 mil presos en todo el país, así como también ellos piden que se puedan visitar los hospitales, el Hospital de Niños que se encuentra acá en Caracas, donde la mortalidad ha aumentado drásticamente en los últimos años, producto de la falta de medicamentos e insumos médicos. También algunos médicos, se han pronunciado, la Federación Médica Venezolana ha dicho que es importante que se pueda constatar la escasez de insumos y medicamentos, no solo en los hospitales, sino también en las clínicas, debido a que se ha hecho muy difícil la importación, porque incluso todo lo que tiene que ver con la hiperinflación que se encuentra galopante en este momento en Venezuela, no solamente es en bolívares soberanos, sino también en dólares. Es decir, lo que pide la oposición venezolana es que no encierren a Michelle Bachelet en un vehículo para, de alguna manera, visitar algunos recintos que puedan estar acomodando en los últimos momentos, en los últimos tiempos, sino que de verdad pueda visitar los recintos penitencianos, como por ejemplo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Sevin, la tumba donde se encuentra, por ejemplo, el general Baduel, quien ya cumple varios años encerrado cuatro metros bajo tierra. Ahora, la oposición venezolana lo que está exigiendo es que visiten de verdad los recintos donde se han practicado o de alguna manera donde se han violado los derechos humanos en Venezuela, Ruth.